¡Vamos a iniciar labores! ¡San Baltasar Campeño! ¡Aniversario de la famosa CDC! ¡Aniversario número 2! Naturalmente, gracias a mi compadre famoso Panterita ¡Para el Zogger! El día de hoy para producciones y micheladas Don Cangrejo Mi compadre Payer Un saludo super especial y super enorme ¡Vamos a iniciar labores amigos nuestros! Bienvenidos, muy buenas noches Y señor, tenemos todo totalmente listo y preparado ¡Bienvenidos! Nos vamos a ir con la presentación de los hermanos Carreras Unido Caricia Muchísimas gracias a toda la gente que el día de hoy nos acompaña ¡Para mi tía la Chacalita! Y ya salió del anexo, gracias a Dios Un saludo super especial ¡Vamos a iniciar labores! La Fusión Sonidera TV para mi canal El Primo Para mi comadre Jessy ¡Chulada la Jessy! ¡Vamos a comenzar! Nos vamos con la presentación en 3 3, 2, 1 ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! Disciplina Disciplina Esfuerzo Todo listo ya Todo listo ya Dedicación Dedicación Y Talento San Baltasar Campeche ¡Sí señor! Está mejor Son elementos claves para llegar al éxito La música es cultura Una cultura elegida para consentirte Y unirnos en un solo ritmo Y unirnos en un solo ritmo Sonido Caricia Sonido Caricia Caricia Esta es la música que escucharás con tus oídos Pero que disfrutarás con todos tus sentidos El éxito cuesta caro Pero el sacrificio tiene una recompensa Siente nuestra fuerza Siente nuestra pasión por la música Música que llevamos en la sangre Tú eres parte fundamental de este ambiente La colonia hogar del obrero Atlixco Puebla lo vio nacer Forjando su propio camino Con su propio estilo El Inge Rodri te presenta a la ardilla panzona Cumbia 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 El fantástico San Diego Caricia Es otra cosa Rongo al quinto aniversario Los hermanos Carrera Jonathan y Rodrigo Carrera Te traen a la ardilla panzona Sonido Caricia Una historia como esta No hay otra igual La música nos humaniza Nos une Nos emociona Estas son las cumbias letales Vamos a bailar El sonido llamado Caricia Sonido Caricia A partir de ahora Tú serás testigo De cómo este evento Será interminable En tu memoria Bienvenidos al mundo mágico De la ardilla panzona Todo está listo para iniciar Bienvenidos todos los Caricieros y Caricieras De corazón Sonido Caricia Y Disco Sara Te dan la bienvenida Iniciamos Impresionante Eres como una amapola Esa era pinche compadre Kikela Cuando nos pidieron La de amapola Esa era el La que nos estaban pidiendo Ahora si ya sabes Donde está Eso chicas Bueno Damas y caballeros Vamos a comenzar Bienvenidos Muy buenas noches El día de hoy Bueno Pues vamos a arrancar Con nuestro disco compacto Arty Yastidi Número 1 de la noche Aquí en el segundo aniversario De la famosa CDC Los famosos caballeros del camino O también mejor conocidos Como el cartel de los chapulines Que le mandamos un saludo Súper especial Así no las corrieron Compadre Perdóname Pero así no las corrieron Por ahí anda una señora Que anda de comunicativa Donde anda mi comadre Donde está Mi tía la chacalita Le mandamos un saludo Súper especial El día de hoy Después de tanto tiempo Hasta que la volvemos a ver A mi tía la chacala Y bueno A toda la banda Acariciera A toda la banda A nuestros grandes amigos Que el día de hoy Nos acompañan Y estemos compartiendo cartel Con ellos Nuestros grandes amigos La gente del sonido América Latina Grandes amigos nuestros Por supuesto Toda la gente de Santoro Un saludo súper especial La gente de Guzlancingo Para por supuesto Para toda la bandota Acariciera Acariciera allá ¿Cómo se llama? Eh Coco En la Mixteca Poblana Que le mandamos un saludo Súper especial Sí señor A la gente del sonido América Latina A nuestros grandes amigos La gente del sonido Tazmania Con los cuales tuvimos el gusto De trabajar Aquí en Granja De San Isidro Si no la estamos regando Verá En la colonia San Isidro Perdón Cuando trabajamos con sonido Pantochen Si no la estamos regando Sí verá Estuvimos en lo correcto Con sonido Tazmania Que le mandamos un saludo Súper especial En la segunda casa De Luba En la Mixteca Poblana Así no la están corriendo Como no También La segunda casa Y yo también conozco otra Bueno pero ese es otro Cantar Así que Le mandamos un saludo Súper especial A nuestros grandes amigos La gente del sonido Caballero Que ya nos acompaña Mi compadre Marquitos Jurado Para el Bracitos Colombianos de la 22 Para el ingeniero Pollo Para el famoso Posec El día de hoy Mi compadre Posec Que ya nos acompaña Un saludo Súper especial Los Cuellos Negros Para saludar a mi tía La Chacalita Y al Patrón Albaquero Un saludo Súper especial Que el día de hoy Chulada Como se ven en juicio Chigao De verdad Una chulada Para mi compadre Un saludote Súper especial De todo corazón Y bueno A mi chelada Don Cangrejo A mi compadre El famoso Payer Un saludote Súper especial Súper enorme Antes que nada Queremos mandar el saludo A la gente de Función Sonidera TV Que ya lleva toda la semana Con el Caricia Un saludo Súper especial No que chupa y chupa No No Trabaja y trabaja El señor No lo andes quemando Mi compadre Bueno Ahí está Le mandamos el saludo Súper especial Para él Y dice ¿Por qué tú lo pediste? Nos vemos Sonido famoso Sonido Caricia En San Baltasar Campeche Sí señor El próximo 19 de agosto Totalmente confirmado Regresamos Sonido La Sombra Sonido Axel Sonido Sender Y sonido Cansador Totalmente confirmado En San Baltasar Campeche Con mi compadre La famosa Jessie Un saludo Súper especial ¿Sí se va a hacer esa? La del 28? Bueno Anunciamos próximamente Regresamos con mi comadre Jessie En honor a San Juditas Tadeo En una maravillosa tardeada El 28 de octubre Ahí está la invitación Para que también nos acompañen Así que Vamos iniciando Hermanos y caballeros Vamos a comenzar Con la primera melodía Para empezar a calentar motores Y sobre la marcha Bueno Pues vamos a ir mandando Todos los saluditos Que el día de hoy Nos estén llegando Porque también estamos Iniciando transmisión en vivo Para mi canal Vamos a tomar Y toda la bocomanía Para los famosos Y su gran amor Un saludo súper especial A toda la banda cariciera Para el famoso Chuchín Los angelitos Files Producciones El Chiquín La Campay Para el Chuchín Los angelitos Y toda la bandota cariciera De corazón Así que Vamos a iniciar de esta manera Y vamos a comenzar Con una cumbia Con acordeón Con una cumbia regia Con una cumbia con sabor Vamos a dedicarle este tema A mi compadre El famoso pose Que el día de hoy Nos acompaña Y a todos los cuellos negros Para el vaquero Para mi tía La chacala Y el famoso uva Vamos a bailar el tema Que se llama Cumbia Cumbia en la playa Vamos a iniciar Con una cumbia Con el sello de la casa Caricia Vamos a iniciar Con la cumbia en la playa Una cumbia Que sonará Aquí en San Baltasar Campeche Caricia Vamos a iniciar Que suene bonito Vamos a iniciar Con la cumbia en la playa Empezamos hoy Dice Cumbia Vamos a iniciar Con el acordeón Que se escuche La cumbia en la playa San Baltasar Campeche De corazón Vamos a bailar Como dice Vamos a bailar Dice 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 Regresa Sela para mi compadre Luba Caricia Sabrosa Ajá Vamos a darle bonito Esta noche Un saludo Para los famosos Vamos a bailar Vamos a bailar Dice Dice Se llama La cumbia en la playa Para el chico Y su princesa La hermosa Sandy Amor 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 Vamos a bailar Vamos a bailar Que sabrosura El fantástico Sonido Caricia Es otra cosa Oye como dice Caricia Échele bonito Con el sabor Marsella Cumbia Oye que sabor Este tema Venga bonito Para mi canal Vamos a soguer Y su gran amor Hermosa Su pequeña Sam Esa noche Nos acompaña La pequeña Sam Y el soguer Cumbia Échale bonito Que sabor Está cayendo agua Vamos a bailar Dice Dice Sonido América Latina ¿Cómo se llama La cumbia? Así se llama La cumbia en la playa La cumbia en la playa Caricia Vamos a bailar Como dice Llegaron los borrachos De la veinte Mi canal El luma Y el marianito Para el cocas Y el lomo Y el famoso botija Para el famoso Chubo Y el huicho El chivo pegador Dice Caricia Vamos a bailar De sabor Oye como dice Sabrosa la cumbia Cumbia Vamos a bailar Esta noche Con la voz de ardilla Y que suene de maravilla Ande piso Sonido caricia Es otra cosa Echele bonito Vamos a bailar La cumbia en la playa Que suene el acordeón Cumbia Cuando todo va a comenzar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Que sabrosura de cumbia Que sabrosura de cumbia Se llama la cumbia en la playa Esta noche de corazón Para mi canal Vamos a pillir Y todos los looky nenes Siempre contigo de corazón Chévere que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Vamos a bailar La cumbia en la playa Dice 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 Que suene bonito Ajá Suena la guacharaca Con su ritmo peculiar Echele bonito Mi uva Con la guacharaca Cumbia Cumbia Sabrosa Esta noche La banda de sonido Sonido América Latina Y sonido de España Sonido caballero Y ganando en Berna Y todos los que te digo Sin hombre Siempre contigo de corazón Sabor Cumbia Vamos a bailar Dice Dice Báilale bonito Para mi compadre Sonido Para el panterita Para su jefecito Un saludo super especial Para mi canal El famoso Payet Sabor Con cumbia La cumbia en la playa Echale bonito Sabrosa Cumbia 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 Ajá Que sabor 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 El fantástico Sonido Caricia Es otra cosa Echale bonito Para mi tía La chacala Que bonito Baila la tía La chacala Próximamente Con sus clases De aerobics Si señor Vamos a bailar Echale bonito Tía Chulada la tía Para el papá Salud Y su gran amor La prendita Ya nos acompaña La gente de San Francisco Totimihuacán Aquí en San Mayú San Bancasar Campeche Sabón Dice Suenan las tíbaletas Allá en la orilla del mar Vamos a bailar Y suenan la cuota Cuando todo va a comenzar Que ricura de cumbia Cumbia Vamos a bailar Chevere 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 Como dice Así se llama Caricia Para la familia Nieves Esta noche nos acompaña Palmas Amasco Y la banda de Cacalote Cumbia Producciones Kiki La banda de Acampay Dice Dice América Latina Y toda la banda De la Mixteca Poblana Si señor Tres cumbiazos de corazón Cumbia Se va Damas y caballeros Que bonita cumbia El día de hoy La cumbia en la playa Hola Que milagro Si es un pinche calor Está pero bien cabrón Damas y caballeros Iniciando labores Aquí en San Baltasar Campeche Para mi hermosa Cari Y mi hermosa Liz Estamos en lo correcto Cari y Liz Las hermanas Reigual Que le mandamos un saludo Super especial Igualititas son Es verdad A las hermanas Para mi hermosa Cari Y mi hermosa Liz Un saludo super especial Que nos estuvieron Acompañando Allá en San Francisco Totimihuacán Apenas el día miércoles Si lo puedo decir Se escaparon ¿No? Si Ah bueno Para las famosas hermanas Si es que la voy a ir a regar Encheladas los titubos Para la señora Gloria Le mandamos un saludo El sabor De los hermanos carreras Sonido Caricia Aquí con las hermosa Aquí con las hermosas Oye Desagradon Desagradon De los hermanos De los hermanos Encheladas los titubos Encheladas los titubos Vamos a bailar Que se abraza la cumbia Desde la banda De la insurgente Si estamos en lo correcto Tu diste a mi amigo Mi compadre primo Ajá Para Liz Y mi hermosa Cari Llévate Su casa Y que en ella le digo No te olvidaré Tu recuerdo Vamos a bailar Como dice Soplame la pinche chalanillo Soplame la pa' acá Cumbia Vamos a bailar Cumbia del cartero Este tema para mi hermosa Chris Ya nos acompaña Mi compadre Chris La banda de pelote Veracruz Rica la cumbia del cartero Los increíbles reyes del sabor Oye que rico El famoso pillín Y todos los doquineres Dice 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 Oye que sabor Chévere Que chévere Que chévere Que chévere Cumbero por favor Trégale esa cara Cumbero por favor Y dile que la recuerdo Vamos a bailar Que sabrosura Cumbero por favor Se llama la cumbia del cartero Echale esa casa Vamos a recordar que es ricura Por favor Y dile que yo las quiero Venga el ritmo Escúchalo Para mi compadre Lili Mondragón Sácale la miel A Echale Lili Mondragón Sabor El fantástico sonido caricia Es otra cosa Este llama para mi canal Jamás los ofro Todos los que sabrosos de chama Para sonido acce Que chévere Venga el sabor Venga los tambores Vamos a bailar Que sabrosura de cumbia Oye que sabor Cumbia 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 Oye que sabrosura Para todas las EDC Para el famoso Soga El mi canal de pantera Para el Miguelito Y el primo Para el famoso Payer Y el Tlachita El famoso Guapo Tolentino Para el Padrino Y el Yoba El Kevin El Rogelio Y el Gar Para el famoso alegro Para la chucha Y el canto La famosa tía Chacala Y todas las EDC Toda la intocable Todos los intocables De corazón Claricia Vamos a bailar Que sabor Oye como dice Cumbia del cartero La Golicia Agoniza Ya se va Dice Oye que rico Para mi hermosa Lili Mondragón Ya no se acompaña De corazón Hasta que llegó temprano Mi comadre Si señor Cumbia Se va Se va Que chulada de cumbia Vamos y caballeros Para mi canal El Marianito El Uva El Congas El Lobo El Botiga Para el Chivo El Huicho El Lonche Y todos los borrachos De la 20 Que le mandamos Un saludo super especial Para las hermanas Díaz Que ya nos acompañan A través de la transmisión San Francisco Tu Timigua Tu Timigua Khan Un saludo super especial Si señor Un saludo super enorme Y nos está acompañando Y nos está acompañando La banda Caricera La banda Caricera de corazón Que le mandamos un saludo super especial La banda de sonido robótico Y la banda de lomas de San Valentín Así que vamos a dedicarle la primera peruana Este tema que le vamos a enviar a mi comadre Lili Mondragón Que como le gustan las cumbias del Perú Y para mi brother El famoso Socro Que sabrosos de Zapa Vamos a bailar El tema que se llama El Desconsuelo Vamos a dedicarle a esta cumbia Al ritmo de las guitarras del Perú Con el sentimiento de los peruanos Y como solamente Saben hacer ellos esas cumbias Vamos a bailar El tema que se llama El Desconsuelo Para mi carnal El Bracitos Bracitos Colombianos de la 22 Por siempre Y para siempre Grupo Cinco Este tema se lo enviamos a mi hermosa Joanita Que ya nos acompaña Que ella es Caricera de corazón Caricero de corazón Se llama El Desconsuelo Para que la baila el famoso primo Por siempre Y para siempre Con tu grupo amigo Grupo Cinco Para mi carnal El Marianito Huefa Ya nos acompaña Y se Vamos a bailar El Desconsuelo Escúchalo Lili Mondragón Y se Vamos a bailar Para el medro Con los chamacos de la 20 La Banda Caricero de corazón Vamos a bailar Como dice Mira que lindo cielo Mira que luna Este tema Dedicado para mi hermosa Joanita Banda Caricero de corazón Vamos a bailar Esta noche Esta noche para Con la voz de ardilla Y se Como me aloca Cuando me despierto Vamos a bailar Esta noche con la voz ardilla Y que suerte maravilla Para el famoso medro y el famoso voz Para el chapulín de teico y mi carnal El famoso Ema Siempre con el sonido de mis amores Y así Vamos a bailar Esta noche Venga con el sabor de esta noche Venga con el sabor de esta noche Venga con el sabor de esta noche Ahora que suena el terror La banda de la 73 poniente Los ángeles Xochitl Mi canal Enrique y el famoso Yoba Su gran amara Pequeño Pequeño Luis Para el cristal La hermosa Ferencio Y su esposa La china El famoso Percio Y el parchís Siempre con caricia Corazón Siempre de corazón Lluvia de caricia Padrazo Si señor Caricia Vamos a bailar Vamos a bailar Que rincura Dicen Venga la guitarra Siempre Siempre Con Ciclo Siempre Siempre Con Bidia La Chacalita Mira que chulada Como baila Dicen 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 Para producciones Xavi Ficanar El mosco De Cacalote Vamos a bailar Ey 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 Para todas las sedes Ciclo Los zaposos Chapulines Del camino Dicen Caricia Vamos a bailar Para mi hermosa Xochitl de samba Y mi hermosa Joanita Aguas porque ya Se soltó el agua Que otro Mira que lindo cielo Mira que lujo Vamos a bailar Que veras que chévere Este tema Para mi hermosa Rubi Y su gran amor El famoso Gus Ya no se acompaña De corazón Dicen Que linda sensación Como mi alón Para el sucro Que sabrosos De esa Lili Mondragón Para la comadre Cuanta visión Lili Mondragón Cun 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 Vamos a bailar Como dice Échale bonito Que sabor Échale que sabor Para mintiar la chacalita Mira que lindo cielo Mira que luna Oye la letra Escúchala Báilala mi compadre Famoso Axel Xochitl de samba Ajá Vamos a bailar Que sabor Chula mojadero No se despierto Siempre miro al cielo Y al sentirte lejos Hay que desconsuelo Cuando me despierto Siempre miro al cielo Y al sentirte lejos Hay que desconsuelo Sácale la miel Así con jugo Sácale la miel Échale que sabor Guépate Dicen Dicen Chévere Que chévere Que chévere Que chévere Vamos a bailar Para mi hermosa Liz Y Gary Como les gusta el caricia Y mi compadre Bogar El sonido del amor El fantástico sonido de calicia Es otra cosa Y porque se nos enoja Vamos a bailar Para Producciones Cádiz Para la pequeña Nati Y el famoso Mario Toda la Bogomanía Y el Pasa Belén Mata Dicen Dicen Échale ya A mi canal de Panterita Desde las alturas Y la famosa CBC Mi hermosa Joanita Marianito Huepa Para el Paire El Uva Dicen Cumbia Ajá Sonido América Latina Caricia Sonido Tasmania Sonido Caballero de Corazón Ya se va Ya se cansó la tía Échale tía Ya no le faltan dos minutitos tía Sabrosa Que sabor Ajá Es fantástico Sonido Caricia Es otra cosa Vamos a bailar La sensación Ah, cómo no Búscasela a mi comadre Para mi hermosa Xochitl La mujer que tanto amó Ah Y al sentirte lejos Vamos a bailar Agoniza ya se va Sí señor Cumbia del Desconsuelo Para mi canal El Cona Todos los latinos de San Juanito Tepayor El Luque y su gran amor Brenita Mi hermosa Jessy Ah, ah Y mi canal Función Solidera TV Se va Que bonito tema damas y caballeros El día de hoy para dedicárselo a la banda caricera de corazón El tema que se llama El Desconsuelo Ahora sí hasta los pinches son Se me van a espantar de las pinches patas Se me van a espantar de las pinches patas mojadas Chicano compadre No me están cojando Ahora sí Ahora sí está caer cabrón Pero bueno Jálense todos para el centro Y vamos a seguir bailando Vamos a seguir disfrutando Aquí en el segundo aniversario De la famosa CDC Que le mandamos un saludo Súper especial y súper enorme Sí señor Ya ves Pero te dijo tu mamá Ponte a estudiar Chicano Pero no mamá Me voy con la caricia Órale Órale Váyase Váyase derecha Órale Así como va Pero bueno Para mi canal El Pollo Que le mandamos un saludo súper especial Sí señor Mi compadre Pollito Que más al ratito Vamos a partir el pastel de tres años Sí señor Así que Bueno pues le mandamos un saludo súper especial A mi canal El Pollo Un saludo súper especial y súper enorme para él Así que vamos a dedicarle la siguiente melodía Ahora sí va dedicada a este tema Esta rola, esta grabación va dedicada para mi gran amigo El famosísimo Patrón El Vaquero Y por supuesto para dedicársela a mi canal El Pollo Que le mandamos un saludo súper especial Que se encuentran allá en la mesa del rincón Le mandamos un saludote súper especial Súper enorme ¿En dónde? ¿En dónde? En el refri del rincón ¿Rincón? No, no, no Ah, Jeffrey Para Jeffrey Ah, en el VIP Compadre es que no se escucha Aquí tengo la pinche bocina Aquí me lo he dado compadre Perdóname Pero bueno Que se encuentran allá en el VIP Vamos a dedicarle la siguiente grabación Y es uno de los temas Que vamos a enviarle a ellos Y a todos los cuellos negros Vamos a enviarle un tema de antaño Un disco recuerdo Una de las grabaciones Que no necesita presentación Y se la vamos a enviar Muy en especial para la gente De video filmaciones Fusión Sonidera TV Vamos a bailar Este tema que se llama Vamos a dedicarle a esta grabación Con el ritmo y el sabor De los hermanos Carreras Sonido Caricia de corazón El tema llamado y titulado La cumbia La cumbia de los niños pobres Para mi canal El famoso primo Cumbia Vamos a bailar Cumbia con sabor a llanto Vamos a bailar Que bonito Me gusta como inicia la regla Cumbia Para los niños pobres Caricia Cumbia con sabor a llanto Vamos a recordar Grabarle bonito Función Sonidera Vamos a bailar Que sabrosura Dice Es un delito del hombre Que importa la libertad Vamos a gozar Saltando con hambre Con justicia La igualdad El tema se llama La cumbia de los niños pobres Para mi hermosa Joanita Caricero de corazón Vamos a bailar Como dice Que suena perro Este tema para mis elegantes El parral Para el vaquero El cocol El enano Para el moreno Sí señor Y el chimino Vamos a bailar Como dice Oye la mis poses Vamos a bailar Que sabrosura Para mi hermosa Línimo Dragón Ya no se acompaña Mi comadre La que no toma Ajá Ajá Dice Oye que sabor Palmamoso sucro Que sabrosos de samba Dice Baila la cumbia Baila la cumbia Caricero de corazón Para quien Para los niños pobres Este tema dedicado Para mi canal El Zogger Y su gran amor Allá nos vemos En la moda Dice 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 Niños que tienen que qué Niños que tienen que trabajar Así como mi compadre Kike Que nos los pusimos a chambear Dice Dice Vamos a bailar Dice Dice Oye que bonito Que bonito Baila mi compadre primo Dice 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 Este tema dedicado Venga con la voz de ardilla La ardilla panzona Y que suene de maravilla A que pincha chingonería Para el Zogger Para el Zogger y su gran amor La hermosa Brest Acuérdame ingeniero Para la hermosa Brest Y su gran amor El Zogger Todos los pequeños Sí señor Para los pequeños El pequeño Diego Y el famoso Sam La famosa Zedese Siempre de corazón Vamos a bailar Vamos a bailar Que se abrosura Échale bonito Cumbia 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 Para los niños pobres Ajá El fantástico sonido Caricia Es otra cosa La fusión Sonidera TV Vamos a bailar San Maltasar Campeche Para quien Así bonito Que suene de corazón La cumbia De los niños pobres Para picar el famoso Medro Todos los chamacos De la veinte La banda acariciera De corazón El famoso Medro Perdón Para el Medro Toda la banda acariciera ¿Cómo dices? Este tema Para la famosa Pícara Y todos los famosos Nikes de samba Todos los Nikes de samba Vamos a picar Y todos los Nikes de samba Ajá Para mi hermosa Joanita Ya nos acompaña Mi hermosa Joanita Para Cari Liz Dice Ajá Bueno Samba Ya nos acompaña Don Berna Sonido caballero De corazón Vamos a bailar Cumbia Cumbia con sabor hallando Próximamente Ya nuestro aniversario El famoso El famoso Covarrubias Y el famoso Arce Ya viene su aniversario Vamos a bailar Como dices Soy cariciero De corazón Para los niños pobres Todos los borrachos De la veinte La cortesía De la hermosa Joanita Caricia Oye que sabor Para el samba Para el samba Ya nos acompaña La dinastía Gabito La bella De halo Para la pequeña Paola Para el chinguelo Y su princesa Sandy Amor 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 Ya presente La guayaba De samba Para Andy Super y Jordi El vaco Y el famoso Bueno Todas las primas Flores Y la pequeña Nicole Mi canal Vamos a vos Para el chinguelo Los chamacos De la esquina Ya presente Ritmo del corazón Agoniza Ya se va Para mi compadre La famosa Pollo Y todos los Budas De la libertad Se va Agoniza Se va La cumbia La cumbia De los niños Pobres Dice Dice El fantástico Sonido Caricia Es otra cosa Se va La cumbia En el aniversario De la C CBC Segundo aniversario Que ricora De cumbia Háblos con un tema Nueve Nuevo Por ahí Ingeniero Por favor Si eres tan amable Vamos a dedicarle La siguiente melodía Naturalmente El día de hoy Ya se está calmando El lago Sigue igual Ahí ya se va Calmando ¿No? Comadre ¿Sí? 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 ¿Verdad? Súbete Echale unos pinches Cuetones Al azoteo Que sea chingado ¿Sí? Con esto dice Que se espanta Poco No primo Pero Ya tenemos A la venta Aquí Enfrente De la cabina Ya tenemos A la venta Por supuesto Lo que son Los pitufos Las micheladas Y naturalmente Las órdenes De alitas Gracias A novedades Don Cangrejo Que le mandamos Un saludo Súper especial Mi compadre Payet Un saludote Súper especial Súper enorme Vamos a complacerle También con una salsa Mi comadre Y es de las que nos mandaron Desde Cholula Por favorcito De los temas sabrosos Para mi hermosa Joanita Para mi canal Marianito Que le mandamos Un saludo Súper especial A mi compadre Marianito Hasta que lo veamos Otra vez Después de que ya Se volvió rico Mi compadre Marianito Le mandamos Un saludo Súper especial Para la mami Bueno pues Bueno pues Ahí está La invitación Próximo Jueves Diecinueve Agosto Váyanla Apuntando Porque luego Se me olvida Ingeniero Y nos anda Pasando Lo de la Jessy Vamos a dedicarle La siguiente rola Por parte y conducto De los hermanos Carrera Y por supuesto Más después Vamos a dedicarle La cumbia De los gansos Que nos está pidiendo Cari y Liz Con muchísimo gusto Vamos a dedicarle La siguiente rola Vamos a bailar El tema Que se llama Y se titula La cumbia De las madres Vamos a dedicarle Una cumbia Con el sabor A sello Cariciero Y este es el sabor El grupo Celeste Vamos a bailar La cumbia De las madres Un tema Que queremos Dedicarle A toda la banda De Samantha Soca Peche Cumbia De las madres Caricia Cumbia Cumbia Vamos a bailar Vamos a bailar JG Oye que sabor Chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Cumbia 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 Vamos a bailar Oye que sabrosura De cumbia La cumbia De las madres Para mi pequeña Nati Llegó mi chamaco El famoso Cona Todos los latinos De San Juanito Tempa Que mayor Para mi hermosa Joanita La nosa Acompaña de corazón Venga con la voz De huevos Caricia Oye que sabor Llegó el César Se baila brincando Y jalando Todos los jeróticos De las 73 ponientes Los ángeles Ochichochas Mi canal Mamazo Quique Y el famoso Yoba Para su gran amor 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 La hermosa Lina Hermosa Ver La famosa Cristal Para el Fecho Irene El famoso Piojo Y su esposa La famosa China Para Rupi Su gran Amor El famoso Somos Y canada Es la chica Panteras Del barrio Siempre caricia De corazón Caricia Vamos a bailar De sabrosura DJ Mi hermosa Joanita Para su Mami Para el famoso Marianito Guapo Y su carnal Esta noche Cariciados De corazón Caricia Lili Lili Mondragón Aguas con la Lili Mondragón Olander Arrimando El camarón Vamos a bailar Como dije Para el popato Socro Que sabrosos De zamba Para mi tía La chacala Y su gran Amor El muégano El quién Para mi tía La chacalita Y su gran Amor El gualas Sí señor Vamos a bailar Así me digo La comadre Y es Vamos a bailar Que sabrosura Cumbia de las madres Cumbia 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 Vamos a bailar La 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 El fantástico Sonido de calicia Es otra cosa Vamos a bailar De sabrosura Taca la cumbia 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 Echale que sabor Caricia Chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Dice Se llama la cumbia De las madres Que sabrosura De cumbia Que pasó comadre Hijo de la chévere Para mi tía Caricero de corazón Caricero de corazón Caricero de corazón Caricero de corazón Vamos a bailar Siento que me ve con ojos de pasión Para el primo Baila papi Agoniza, ya se va Para mi hermosa Xochitl de Samba Ya nos acompaña Se va Para el cumpleaños de la hermosa Ángeles Que el día de hoy está cumpliendo años ¿Dónde está? ¿Cuánto está cumpliendo mi comadre Ángeles? ¿45? No se dice, bueno Feliz cumpleaños para la hermosa Ángeles Le mandamos un cumbiazo de corazón Sí señor, que el día de hoy se vino a festejar Este maravilloso cumpleaños aquí En el segundo aniversario de la CTC Cumbia Bueno, tenemos varias solicitudes Por ahí, vete preparando una salsa Por ahí, ingeniero Quique Vete preparando una salsa Para mi comadre Jesse Sí, por ahí nos pidieron también la cumbia de los gansos Con muchísimo gusto Le vamos a complacer La de si no la tengo Como no, con gusto Si no la tengo Ah, pues prepárate esa ¿Cuál quiere entonces tía? Pues es que me la vinieron a pedir No le hago caso Bueno Compadre Tena No quiere la tía A ver cómo se pone Y ahorita va a empezar a aventar botellazos Lo bueno que dan vasos de plástico Pues no hay pedo Ah, también con gusto Los labios color cereza Es una de las clásicas Aquí para la famosa CTC Con gusto Ahorita le vamos a complacer Así que Si no la tengo Para que la baile Comitía la chacala El famoso Tena Mix Así no lo está diciendo ¿Eh? ¿Ahora le va? Sí, va Dice que sí Entonces, bueno Ahorita se la vamos a complacer Para la festejada Que nos está pidiendo también La de si te pudiera mentir Con muchísimo gusto Ahorita le vamos a dedicar Todas esas melodías Que nos están solicitando Así que Mientras tanto Vamos a dedicarle Una cumbia Que en verdad A nosotros En lo particular Nos gusta muchísimo Y el día de hoy Pues no puede ser La excepción De no tocarla Y enviársela A toda la organización La famosa CTC En su segundo aniversario Y que bueno Pues tenemos el gusto De que nos hayan hecho La cordial invitación Aquí en el hogar Naturalmente De mi compadre El famoso Soger El famoso Panteriti Para su mami Que le fuiste a pedir su nombre La señora Gloria Que le mandamos un saludo Súper especial Y súper enorme Vamos a dedicarle Este tema Para mi pequeña Y hermosa Joanita Con mucho gusto Y cariño Vamos a bailar Un tema Que dice más o menos así Sarita Colombia Patrona del pobre Y va Vamos a hacer una sabrosa Para que salga grabada A través de Fusión Sonidera TV Un tema que le voy a dedicar A todos los chocos sabrosos Que nos acompañan Cumbia Cumbia Se llama Sarita Colonial Para el vaquero Y mi compadre El famoso Possex Échale mi vaquero Cumbia Cumbia Y venga el sabor Dice rico piano A ver yo Vamos a bailar Para Don Bernal Dice Vamos a bailar Sarita Colonial Que suene bonito Oye que sabor Sarita Colonial Que sabor Como estarán mis hermanitos Varios los años que perdí Este tema para mi carnal El uva Y viejita Vamos a bailar Que sabrosura De cumbia Para Micheladas Don Cangrejo Siempre besándole a Sarita Que me libre de todo mal Pido y beso a mi estampita Que llame de su bendición Vamos a bailar Que sabroso Que suene Sarita Colonial Dice Este tema para mi canal Vamos a poner Para Jocelyn Martínez Para Sonido Vane Mi compadre Ricardo Manuel Con la organización Niños de la Paz Con pie Vamos a bailar Que sabroso Oye como dice Cungunguncha Ajá, ajá Porque en la esquina Te escuchamos En la esquina Nos juntamos A ti caricia Te escuchamos Y siempre te representamos Ya nos acompañan Los eróticos De la 73 Siempre cariciarnos De corazón Dice Los ángeles La banda de Xochitl Salsa Tantito poe Para tu chamaco El famoso Quique Mi compadre Yoba Y su gran amor Amor, 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 amor La hermosa Liz Para mi hermosa Ferry Cristal Su gran amor El famoso Cristian Para el Pecho Irene Y el famoso Piojo Para la esposa de la China Para Rubén Y su gran amor El bus Y las chicas panteras Del barrio Siempre caricia de corazón Soy cariciado de corazón El famoso Bracitos colombianos Cabellinos Dice ¿Cómo estarán mis hermanitos? Varios los años que perdí Quedando sola mi viejita Vamos a bailar ¿Cómo dices? El tema se llama Sarita Colonia Siempre rezándole a Sarita Siempre rezándole a Sarita ¡Ay, la Sarita! ¡Ay, la Sarita! Su amistad pita Ya me den su barrio Este tema Para mi compadre El famosísimo Luis Cristino Sonido lunático que hoy está cumpliendo años Cortesía de Lili y Modragón Y toda la bata cariciera Dice ¡Vamos a bailar! Este tema para mi hermosa Pícala Pícala y vulgar La banda de Zamba Para mi hermosa Jazz Y la bella Sandy Tres cubiazos de corazón Cum, 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 cú, cum, cum, cum Dice Y se ¡Vamos a bailar! Este noche con la voz de ardilla ¡Sí, señor! Y que suene de maravilla ¡Ya, que pincha en chiconería! No te traje una lona porque no la pude hacer ¿Cómo dices? Para que lo goce Pero te traje a mi banda para que la desconocés El amor soberano es mi famoso voz Mi compadre Chapulín Y mi carnal el famoso Emma Para el leico, siempre cariciado de corazón Y sé, y sé, ¡qué sabor! Cumbia ¡Vamos a bailar, que sabor! ¡Ajá! Y sé Vamos a bailar, que ricura de cumbia Para mi canal El Sombro ¡Qué sabrosos de samba! Sarito Colonial Para Marianito Huepa Para el luma y el famoso lobo Mi canal El Boca y el Botija Para las hermosas Marianita Huepa y Joanita Angie Y todos los borrachos de la veinte ¡No se te vaya a brincar el disco ingeniero! Cumbia ¡Vamos a bailar! El fantástico sonido de caricia Es otra cosa Vamos a bailar, Sarita Colonial Échale bonito para mi hermosa Joanita Échale el sabor, Joanita Estos son los cueros de quién? ¡Estos son los cueros y los tuches del chalanillo! ¡Jajajajaja! Todos sus pellejos ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Ajá! ¡Fuera! Para Alicia y mi hermosa Kari Kari Estarán mis hermanitos Varios los años que perdí Quedando sola mi viejita Mi padre el cielo se llevó Vamos a bailar Este tema para mi hermosa Para la pata Que me libre de todo mal Este tema dedicado para la hermosa Pilla Todas las chicas socavó Sí señor El famoso tibia Para el metro El famoso medre Y todos los borrachos de la veinte ¿Sí? Medro, pendejo, medro ¿Cuál medre? Para mi canal el medro, perdón compadre Es que aquí estamos jugando Al el teléfono descompuesto Vamos a bailar Sarita Colonial Échale bonito Este tema para el patrón Miguel Martínez allá en el cielo Que ya nos quitó el agüita Gracias don Miguelón De todo corazón ¿Qué es el baile? Aquí en el barrio Para que lo volquen De Samurai Miguel Martínez Y a sabor A Caricia Gracias don Miguelito Vamos a bailar Como dice Este tema sabroso Para mi canal Famoso Pollito Siempre de corazón Para el famoso Canelo Ajá, ajá Para mi hermosa Brin Y su gran amor el Zúger Allá nos vemos en la boda En el mes de septiembre Para el patrón Y su esposa ¿Cómo estarán mis hermanitos? Vamos a bailar Qué ricura de cumbia ¿Qué hacemos? ¿A quién se llevó? Sí señor Cumbia Es el tema dedicado Para la chingonería La banda Cricosa El famoso Neto Y mi canal el Yayo El famoso pinche boxeador Y el Charly Palma más o más chicas Mi canal el famoso Tesorito de corazón Sarín Sarín la colonia Agoniza y acerrón Para mi canal el Chicoando Y su princesa Sandy Amor, amor a Pícara Pícara y vulgar La banda de samba Para la linda Jessy Jessy Muñoz Sí señor Esta noche La vicia Siempre contigo Chévere que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Para todo el Ecuador Agoniza Seba Chula Sarita Colonial Apenas Y la brincó El pinche disco Compadre Mira nomás Pero bueno Sarita Colonial Qué bonita cumbia Y con esta descarga musical Los gantys Invitan a bailar Diría mi compadre Uani Porque te compro Tu liquidito Y tu pinche trapito Chica Bueno nomás Así sean los discos Bueno No no ya compadre Te voy a comprar de los buenos Te lo juro Para mi compadre La gente de sonido Tasmania Que le mandamos un saludo Super especial Compadritos Gracias a la gente De sonido América Latina Sonido caballero Para mi tía la chacalito Un saludo Super especial Super enorme Para don Berra Que ya calentó motores Sí señor Un saludote Super especial Para mi canal El pollito chulada Le voy a mandar un beso Ahí está Para mi canal El famoso pollito Y el bracito Es colombiano De la 22 Qué bonito viaje Hicimos a Tehuacán ¿Verdad? Estuvo chingón Compadre Estuve esperando Tu llamada Sí gracias Compadrito ¿Me acuerdas De volverlo a invitar? Para mi compadre El famoso El famoso bracito Es colombiano De la 22 Que le mandamos Un saludote Super especial Para mi hermosa Joanita Cariciera De corazón Para Lizy Cari Para su mami Que está cumpliendo Años Ya no lo podemos Decir O sea Lo mejor viene Cortesía Y le dan Unas órdenes De alitas Gratis Chingados Por cumplir años ¿No ves que así Lo hacen en los bares? Hay que estar Al tiro Mi comadre Lili Mondragón Para el famoso Socro Qué sabrosos De samba Le mandamos Un saludo Super especial ¿Qué pasó Lili? ¿Vienes en cabronada? Chingado Todos totalmente Invitados Para el día 28 De octubre De parte de mi hermosa Linda Jessy Y su mamá La tía Chacala Así ¿Sí es la mamá De la señorita? Bueno Le mandamos un saludo Y totalmente invitados Nos vemos el 28 de octubre Totalmente gratis Sí señor Con muchísimo gusto Bueno Pues ahí está la invitación Para el 28 de octubre Y para el 19 de agosto Sí señor Nos vemos aquí Con sonido La sombra Sonido famoso Sonido axel Y muchos sonidos más Así que Vamos a dedicarle A ritmo de salsa Una salsa Que no quería Mi tía la Chacala Pero como ya Le dijo mi canal El Tena Mix Que la iba a bailar Con ella Pues ya aceptó La cabroncita Así que Vamos a bailar El tema Que se llama Vamos a recordar Una salsa sabrosa Al ritmo Y al sabor De los hermanos Carrera Un tema Que le vamos a dedicar A esas personas Que tuvieron que irse lejos De este corazoncito Y que bueno Pues vamos a enviarle Con mucho gusto y cariño Este tema Para mi carnal Marianito Huepa Y el famoso Clachica Vamos a bailar Para Tena Mix El tema Que se llama Si no Si no la tengo Vamos a iniciar Con el saxofón Se llama Si no la tengo Para mi hermosa Xochitl Ya viene Ya viene para mi hermosa Xochitl Si llama Si no la tengo Órale mi Tena Con la tía La Chacala Vamos a bailar Que no sé vivir sin ella Complacido con su tema ¿Dónde está mi compadre Tena Mix? Si seguir su juego Sale Ya está la tía A que la baila Vamos a bailar Para cambiar de estrella ¿Para qué? Para vivir sin ella Si no he de vivir con ella Vamos a bailar A ritmo de salsa Que ella ha sido La primera Se llama Si no la tengo Si no la tengo No tendré más Que chula salsa Para mi canal El primo Ajá Para mi hermosa Joanita Que si no la tengo Se me va al caricia Ajá Para Cari Y Liz Si no la tengo Es que no saben Que la quise Y que la quiero Este tema Se la dedican A mi comadre Lili Mondragón De parte de sus 436 mil amores Sí señor Ajá Incluyendo Las chocuarrillas Saque de la mierda Para el famoso Chris Mi canal de Charro Para el Ochoa El Cabo Y el Uri Para el Paco 315 Ya presentes Toda la banda burra Siempre de corazón Para mi hermosa Bred Y su gran amor El Soge Si no la tienes Eleva la vida El Soge Hasta vende El pinche Uber Vamos a bailar Vamos a bailar Dice Para que vuelva Para que qué Para enseñarle Cómo se le dio Y dar todo Este tema Para las hermanas Díaz Y las hermanas Y las hermanas Y las hermanas Velázquez Sí señor Las hermanas Díaz Y las hermanas Velázquez Para mi hermosa Joanita Échale bonito Para los Juniors De la 25 El Cobarrubia Cerbero El famoso Cobarrubia Para el Cobarrubia Vero Cobarrubia Sin la hermosa Fe Para el Pollo Cuartos del Amago Y su gran amor La Sandy Y el Dice Vamos a bailar Para las hermanas Y todas las pájaras Vintas Esta noche de corazón Mi carnal El Sogro Que sabrosos de samba Para qué Para qué Mira qué chulada Báilela Disfrútala Como la goza Mi tía la chacalita Ahí está la reta Con mi compadre Paye Porque no puedo Ni quiero cambiar Para el famoso Master Marías Ya nos acompaña de corazón El Master Marías Toda la banda de Zapatasar Para el hermoso Ángeles Feliz cumpleaños De parte de mi hermosa Joanita Para las hermanas Vamos a bailar Este tema dedicado Para mi canal El Suco La banda de Bendizaba Sí señor Cortesía de las hermanas Velázquez Siempre de corazón Para el Suco de Bendizaba Dice En un momento Sin ella Échale bonito Mi paye Y toda la banda De Santoro Sí señor Picheladas Don Cangrejo Haré todo cuando pueda Y a mi modo Para Sonido América Latina Para enseñarle Cómo se debe olvidar Y la banda de la Mixteca Poblana Coyote Cumbia Que mal me siento Conido Tasmania Sí señor Sin ella 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 Chulada de Salsa Agoniza Agoniza ya se va Que chulada de Salsa Sí señor Conplacido mi canal El Tena Mix Una Salsa de Corazón A manos de Voladita Mi compadre Chiquitín Sí señor Vamos a reventarnos Tres temitas de Voladita Y le daremos paso Por ahí que nos indiquen Quien va América Latina Sí señor Bueno Pues vamos a Por supuesto A reventarnos Esta maravillosa melodía Límpialo bien No se nos vaya a brincar Y la vayamos a regar Pinche compadre En armas Son tres canciones Por favor chiquitín Así que Para todas las chocardinas Que el día de hoy Nos acompañan Para mi compadre El famoso Quique Un saludo súper especial Para el famoso Chalanillo Que bueno El día de hoy Hoy sí nos tocó baño Nos tocó baño doble Uno con agua caliente Y otro con agua fría Sí señor Y bueno Pues el día de hoy Bien contentos De estar festejando El segundo aniversario De la famosa CDC Para mi canal Panterita Que le mandamos Un saludo súper especial Para el famoso Pantera Y toda la bandota De la CDC Ahí está el saludote Desde las alturas A mi canal Pantera Para su esposa Sus pequeñitos Un saludo súper especial El día de hoy Así que queremos también Mandar el saludo Para mi canal El Soger Y su gran amor La hermosa Brent Un saludote súper especial El día de hoy Para mi hermosa Xochitl de Samba Un saludote para mi hermosa Ángeles Y bueno Para saludar Al Marianito Hueva Para su carnal Para la hermosa Joanita El famoso qué? El globo El famoso lobo Ahí está para mi compadre El famoso lobo Un saludo súper especial Y naturalmente A ver Grítame Mujer Ahí está Para quién mi Joanita Para Telma Le mandamos un saludo Súper especial Y el famoso Botija Que ya no quiere Mandarle sus saludos Al famoso Botija Ahí está Un saludote súper especial Así que Vamos a complacer A mi hermosa Xochitl Que nos pidió esta cumbia Con muchísimo gusto Algo se ha de traer Esta mujer Con este tema Que de veras Cada vez que van Nuestras tocadas Nos pide esta melodía Y con gusto Vamos a complacerla El día de hoy Ya que estamos aquí En San Paltasar Campeche Y sus meros terruños Vamos a bailar El tema que se llama La mujer Que tanto amé Vamos a recordar Esta cumbia sabrosa Al ritmo y al sabor De los hermanos Carrera Caricia Vamos a recordar Las chuladas del Miguelón Aquí en sus terruños Para dedicársela Muy en especial A mi hermosa Xochitl De San Bayú Vamos a bailar El tema que se llama La mujer Que tanto amé Vamos a recordar Vamos a recordar Las chuladas Del Miguelón Aquí en San Paltasar Campeche Para mi hermosa Xochitl Sí señor Jugaba A esconderse Allá en las dunas Cuando bajar por las noches de luna Era un andar Vamos a recordar La mujer Que tanto amé Dice Vamos a bailar La mujer Que tanto amé Para el chulco Que está viendo La transmisión Que chulo baila Y el Teguacán Dice Vamos a bailar Para mi carnal El primo Casabón Se llama La mujer Que tanto amé Oye que sabrosura De cumbia Mi compadre Kike Viene lo bueno Mi hermosa Xochitl ¿Dónde estás ahora mujer? Que tanto amé Como dice Tu risa mañanera Sigue desestándome Si al volver Y quieras olvidar Escúchala mi hermosa Jessy Para que la baile Y la grabe Y ganar el pose Y todos los cuellos negros El rey de la espátula Sabón Vamos a bailar Para mi patrón El vaquero Y el patrón Miguelito Martínez Casabón Para mi hermosa Joanita Para el mamá Su lecho Vamos a bailar Vamos a bailar Chévere Segundo aniversario Segundo aniversario De la CDC Ajá 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 Vamos a bailar Como dice Sabrosa la cumbia Mientes 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 Eres que Eres mujer Para mi hermosa Jessy Y sea Chévere 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 Para la festecana La hermosa Ángeles Sí señor Y su hermosa Joanita Para mi hermosa Liz Y mi hermosa Karin Lili Mondragón Y el famoso Sogro Desabrazos de Zamba Ajá Para tu chapaco Quique Se va Agoniza Ya se va Para tu compadre Quique El compadre Yoba Para mi hermosa Ferio El famoso Pioso Su esposa La hermosa China El carnal El Verche Y la banda De Los Ángeles Xochis Salsa La banda De la 73 Poniente Siempre caricia La mujer Que tanto amé Para mi hermosa Xochis De Zamba Con esa vamos a cerrar Con esa vamos a cerrar Mientras chingate otra Échame la boca Échame el disco nuevo El disco nuevo ingeniero Para mi hermosa Joanita Que ahorita le vamos a complacer Sí señora Mi hermosa Joanita Cariciera de corazón Vamos a dedicarle La siguiente melodía Y viene uno de los temas Que queremos enviarle Por parte y conducto De Los Hermanos Carreras Sonido Caricia de corazón Ah Ah como no Vamos a chingarnos La número 7 Por favor ingeniero Porque nos hace falta Chingarnos la número 7 Y vamos a cerrar Posteriormente Tenemos los dos temitas Que nos hacían falta Y vamos a cerrar Naturalmente Con los labios Color cereza Un tema emblemático Sí señor De la famosa CDC De corazón Así que Le mandamos un saludo Super especial A mi canal El Pantera Que ahora sí Lo estamos viendo Desde lejito Chingao A mi compadre Pantera Y toda la banda Cariciera Un saludo super especial Para el famoso Zonger Y toda la CDC El mejores conocidos Como los caballeros Del camino Sí señor Un saludo super especial Sí tía Los dos los han de quemando Luego Luego dicen que es uno Me cae de madre No Ah ese sí es Chapulín Pero no 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 es cierto Para Para el cártel De los chapulines Ahí está Cortesía De la tía Chingao Fue la tía La chica Neta que no fui yo Todo el pedo Fue de la tía Ella no es que es La mera bronca La señora Porque tú lo pediste Es el famoso Caricia Sonido famoso Sonido caricia Sonido la sombra Sonido sender Sonido cazador Y sonido axel Nos vemos el próximo 19 de agosto Totalmente confirmados Aquí de regreso Invita a mi comadre ¿No? Nos vemos Entonces ¿En cómo? En San Isidro Allá nos vemos En la colonia San Isidro En la ciudad de Las Mojarras Con muchísimo gusto Así que Todos totalmente invitados Para el día 28 de octubre De parte de mi hermosa Y preciosa linda Jessy Y su mamá La tía La Chacala En honor a San Juditas Tadeo En una maravillosa tardeada Que estaremos empezando Como a las 4 o 5 de la tarde Más o menos Por supuesto Allá en la casa De mi comadre Jessy Mero enfrentito Todo invitado Es más Si vienen crudos Hasta se pueden bañar En su baño Así que Vamos y caballeros Vamos a dedicarle Esta cumbia Y viene una de las grabaciones Que a mí en lo particular Como nos ha gustado muchísimo Es un tema Que le voy a dedicar A mi hermosa Kari Y a mi hermosa Liz Y mi hermosa Liz Y mi hermosa Kari Y para todas las hermanas Velázquez Y las hermanas Díaz Que bueno De San Francisco Totimihuacán Que ayer nos estuvieron acompañando Para mi hermosa Joanita Con gusto Ahorita le vamos a buscar su melodía Vamos a dedicarle este tema Que yo sé que con esta rola Mi tía La Chacalita Es más Hasta es capaz De que se pone a cantar Y me quite el micrófono Vamos a bailar Un bonito cover Para esas mujeres decepcionadas Para esas mujeres Que perdieron el amor de su vida Así como usted A Chua aquí en la cabina A Chua Está allá en las escaleras Sí señor Y para toda la banda carichera Vamos a bailar El tema que se llama Nunca pensé Que iba a llorar Por ese gran amor Vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia de Ana Gabriel Un tema que le vamos a dedicar A mi hermosa Joanita Y a mi hermosa Ángeles Para que bailen La hermosa Joanita Vamos a bailar Oye que sabor Cumbia 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 De Ana Gabriel Para que llore Mi tía La chacalita Y sé Y sé Vamos a bailar Que sabor Ya presenta El famoso Arce El famoso Arce Y el Cobarrubias Mi canada El chino Y el famoso Cibre Para ver O Cobarrubias El pollo Y el muerto La peta De la magrocha Su gran amor La hermosa Santi La bella Fer Mañana es su aniversario El famoso Junior De la 25 Vamos a recordar Que bonita Julia Dice Oye que chulas Las guitarras Cumbia de Ana Gabriel Para que la escuche Mi canal El Poce Para el Chabelote Y todos los Cuellos Negros Ajá Para mi canal El Pollito Para el que sigue Inmediatamente A ese tía Reardillo Mi tía A este tema Para el Palomo Si señor Que cosas Que estoy llorando Oye como dicen No lo puedo creer No lo puedo creer No Vamos a bailar Para el famoso Sostro Y el Memo El Sabrosos de Samba Menos por un amor Para el Pedro Ya nos acompaña el Pedro Y los Borrachos de la 20 Ay 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 Me duele el corazón Como canta Milini Mondragón Ay 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 Chula la mujer Me duele el corazón Manda un saludo para Tolentino Ay 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 Y su gran amor La famosa Sandy Jazz Y su gran amor La hermosa Laura Siempre de corazón Me duele el corazón Vamos a bailar Como dicen Ay 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 Para el famoso Sostro Y su gran amor 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 La hermosa Brel Que les gusta Como les gusta esta canción Vamos a bailar Dicen Para el Choco de Mendizaba Y mi famoso Bebé Borgarchín Siempre contigo de corazón Para mi hermosa Joanita Vente para acá Vente para acá mi Joanita Esta noche con la voz de ardilla Y que suene de maravilla La ardilla panzona Es dicha chingonería No te traje una lona Porque no lo pude hacer Pero te traje a mi banda Para que la des a conocer Al famoso Pedro Y el famoso vos Y mi compadre Chapulí Para mi canal Famoso M y Neico Siempre caricieros de corazón Y sí Vamos a bailar Soy cariciero de corazón En cabina central Sí señor Porque una vez más Llega la producción Del más grande La banda de San Baltasar Campeche Producciones B de 20 Borrachos de la 20 4 de septiembre La triple F La ardilla panzona Y el caballero de Soya Y el caballero de Soya Sí señor ¡Qué sabor! Cumbia 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 En cabina central En cabina central Los hermanos Carrera Para que la venga y la disfrute Duele el corazón ¡Ay, ay, ay, ay! Que me duele Para el famoso Arce El Cobarrubias Y el famoso Chino Y el famoso Cifre Para mi canal del Vero Cobarrubias Y el Puma Para el Pumín Los muertos de la Magochi Y su gran amor La hermosa Sandy Vañan en su aniversario Los juniors de la 25 La famosísima Bella Fe Vañan en su cumpleaños De corazón ¡Crisel! Para Marianita Huepa Y Joanita Huepa Sí señor Para la señora Claudia A la señora Gloria Perdón Perdón señora Gloria Para el famoso Cris A Dorisa ya se va El famoso Charrochoa Fernando Fernández El Cabo Eluri Pacos 315 La banda burra Tres cumbiazos De corazón Cumbia Híjole chingados Ya ves lo que te pasa Pinche compadre Nada más porque Es su cumpleaños Y nos falta La de los labios Color Cereza Chingados Compadre Nos podemos chingar Una más Compadritos Si nos da chancecitos ¿Sí? ¿Sí? Vamos a complacerle Con este tema Que lo habíamos agarrado De fondo Y de volada Nos vamos por supuesto Con la de labios Color Cereza Porque Y puta madre Yo le dije Que la de los gansos Y ella me dijo Que no Bueno Vamos a dedicarle Este tema A mi hermosa Ángeles Un tema que teníamos De fondo Pero vamos a complacerle A mi hermosa Ángeles Que está cumpliendo años Con muchísimo gusto Que no nos quiere decir Cuánto está cumpliendo Cumple 45 Ya nos dijo su hija Sí señor Bueno pues ahí está Vamos a dedicarle El tema Que se llama El Gilguerito Alegre Pero mientras tanto Bueno pues ahí le está Le mandamos el saludo Súper especial A mi canal El Payer Con sus ricos Y hermosos pitubos Sí señor Los únicos Que no empedan Sí señor Vamos a dedicarle Este tema Que se llama Y se titula El Gilguerito Alegre Para mi hermosa Joanita Que cumple 31 añitos Su mami Ángeles Vamos a bailar El tema que se llama El Gilguerito O mejor conocido Como el Miguelito Alegre Vamos a complacer El Gilguerito Alegre Para mi hermosa Ángeles Y vamos a bailar Una cumbia sabrosa Del Ecuador Vamos a bailar Y se Para mi canal El Pijín Para el Gato Los malditos bars De la Nueva San Salvador Allá nos vemos Sí señor Próximo viernes En la Nueva San Salvador Sonido Caridia Sonido Caricia De amor Vamos a bailar Para mi hermosa Joanita Y su padrino ¿Quién? 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 Caricia Así bonito Vamos a bailar Oye como dice ¿Quién? 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 Vamos a bailar Para el Tolentino Y su gran amor La hermosa Sandy Para el hermoso Josh Y su gran amor 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 La hermosa Laura De corazón Vamos a bailar Escúchala mi vaquero Ahí está para usted Cumbia 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 Se llama El Gilguerito Alegre El Vaquerito Alegre Ajá Ajá Échale bonito Ahí en la zona VIP Para el Bracitos Colombianos De la 22 Sa 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 Sabrosa Para mi canal Marianito Huepa Escúchala ingeniero Oye que sabor Huepaje Dice Dice Vamos a bailar Que sabrosura de cumbia Para Marianita Huepa Ya nos acompaña de corazón Ajá Que sabor Cumbia Caricia Vamos a bailar Chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Chúi Chúi Corazón a mía Chúi 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 Vamos a bailar Esta noche Para el famoso Conan Todos los latinos de San Juanito Tepa Ya nos acompaña de corazón Pecanar el Zoncro Y el Nemo Que sabrosos de Zamba Lily Mondragón Dice Dice Vamos a bailar Echale bonito Trocachete Para atrás Ingeniero Para el famoso Sapo La banda de Zamba Toda la dinastía El famoso Gabito Para la Peñalo La pequeña Paola Y el famoso Chicuelo Su princesa Sandy Amor 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 Rico con sabor Cumbia 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 Vamos a bailar Esta noche Para el famoso Rea Y su gran amor Leti Para Dios Y su gran amor La hermosa Laura Socavoncito de corazón Y se Soy Cariciero de corazón Echale biti a la chacalita Y todo su socavonzote Ese si le gana Al que esta ya en Cholula Vámonos Ay tía Dice mi compadre Congo Que bonito pantaloncito Ajá Así dice el Congo Vamos a bailar Chévere que chévere Que chévere que chévere que chévere Gilguerito alegre Para mi hermosa Carillas Las hermanas Velázquez de corazón Si señor Si no Que Vamos a bailar Este tema para mi hermosa Joanita Siempre cariciero de corazón Si señor Cariciero de corazón Se va el Gilguerito Se va Que bonita cumbia damas y caballeros El día de hoy para el patrón El vaquero Vámonos de voladito Si señor Antes que nada Queremos hacerle la cordial invitación Para el próximo viernes Nos vemos en la colonia De mi compadre Mi hermano El famoso gatito De los malditos bars De la Nueva San Salvador Allá nos vemos Totalmente confirmados La presencia directamente Desde la Ciudad de México Del sonido Caribbean Si señor Naturalmente Por supuesto Sonido Calirumpa Sonido Miami Y los hermanos Carrera Sonido Caricia Allá nos vemos Este próximo día viernes Si no lo ando regalando Es nueve No seis 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 de agosto Totalmente confirmados Allá nos vemos En la Nueva San Salvador Por primera vez Le llegamos Las cumbias de Tales Allá En la Nueva San Salvador Con mi compadre El Gato Y todos los malditos bars Ya los esperamos El día viernes Ahí está la invitación El próximo catorce de agosto Invita a mi comadre Joanita Con el caricia Si señor Bueno pues ahí está Para mi comadre Joanita Que ahora sí Andamos remojados Así que Vamos a cerrar Con broche de oro Con este tema El tema dedicado Para toda la CDC Que por cierto A ver si no me lo Ni pasaron Todos los pinches nombres De la CDC Para mandarles sus saludos Vamos a dedicarle Esta maravillosa rola Y bien una de las grabaciones Está midiendo el cincho vampiro ¿Verdad? Ahí nos Vamos a dedicarle Esta rola Amigos nuestros Y con este tema Nos pasamos a retirar Y los dejamos En buenas manos Por supuesto Del sonido América Latina Y naturalmente Nuestros grandes amigos La gente Del sonido caballero Sonido Tasmania Y por supuesto Todos nuestros grandes Exponentes musicales Así que Vamos y caballeros Vamos a tocarnos Esta bonita rola El tema dedicado Para toda la CDC Para todos los caballeros Del camino Y por supuesto En su segundo aniversario Vamos a bailar El tema que se llama Hay, hay, hay el amor Tus labios color cereza Miro tus labios color cereza Haré el famoso Ema Con este tema Nos despedimos Gracias San Baltasar Campeche Miro tus labios color cereza ¿Y qué cosas? Tus ojos verdes Como aguama Tu cabellera Tu cabellera Tu cabellera Todo triga Aunque le echa Harto limón Con tu cuerpo entero Es un manantial Sus cabelleras Pero de ahí Digo de acá De acá La china Vamos a bailar Dice Úsalo mi amor Vamos a bailar Desde la Argentina Azul Cumbia 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 Acariciera de corazón Siempre contigo Sí, señor Vamos a bailar Que sabor Los labios color cereza Nosotros por el mundo Ajá, ajá Vamos a bailar Chévere, que chévere, que chévere Para el chicuelo Y su princesa La hermosa Sandy Amor, 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 amor ¿Cómo dice? Así Para mi hermosa pícara La pícara de Samba Para mi linda Jessy Muñoz Chévere, que chévere, que chévere Y me entero Ay Para mi hermosa Joanita Y mi hermosa Ángeles Cariciera de corazón Ay Cariciero de corazón Ay amor, ay amor, ay amor Vamos a bailar Para mi aicado Llegó mi niño El famoso Pedro Todos los borrachos de la veinte Siempre contigo de corazón Todos los chalacos de la veinte El famoso Pedro Cazamos Caricia Vamos a bailar Reca la cumbia de la Argentina Saludos para la CDC El famoso Zonger y el Pantera Para el Tolentino y el famoso Payer El regañado del Tlachita Para el negro y el primo Mi canal El Miguelito Para el Tolentino y su gran amor La hermosa Sandy Ellos son Toda la CDC de corazón Cariciero de corazón Vamos a bailar para mi canal famoso Chris Para el Charro y el Ochoa Fernández Y el famoso Cabo Para el Ulipacos 315 Para el Ulipacos 315 Una panaburra Como dice Para la Señora Gloria Segundo aniversario de la CDC, muchísimas gracias de todo corazón, Zambas hasta el Campeche, se va, sí señor, para la señora Adriana las pájaras pintas, el gatito de los malditos bars, para mi canal de Chicuelos, su princesa Sandy, amor, amor, la pícara de Zamba, para mi linda Jessy Muñoz, chévere que chévere que chévere de corazón. Les agradece su asistencia, vamos a mandar el salud, dice, porque tú lo pediste, nos vemos el próximo 19 de agosto, sonido famoso, sonido caricia, sonido la sombra, sonido sender, sonido cazador, sonido axel, próximo 19 de agosto, totalmente confirmados, y el 28 de octubre de parte de mi hermosa linda Jessy, su mamá la tía la chacala, allá nos vemos en una maravillosa tardeada, en la casa de mi comadre, la famosa Jessy, allá nos vemos, sí señor. Sonido caricia. Les agradece su asistencia, esperamos que este evento haya sido de su completo agrado, que Dios me los bendiga, nos vemos en la próxima. Damas y caballeros, vamos a pasar cámaras y micrófonos, audio iluminación, a nuestros grandes amigos, la gente de Sonido América Latina, desde Santoro. Desde la amistad capoblana, a Sonido Caballero, perdón, 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 adelante mi gran amigo Verna, Sonido Caballero, y todo su stop sin nombre, aquí está.